¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? De nuevo Apple Gaming Y pues bueno, este es uno de los mapas que yo había creado ya para una versión anterior El mapa se llama La Esperanza y pues bueno, aquí ya lo resubí Pero esta vez para la versión 1.4.6, la nueva versión Y arreglé algunas cosas que tenía que arreglar Porque, bueno, más que todo sus recomendaciones Ya que por aquí en esos lados había un hoyo Entonces fue un error del mapa en realidad Y pues bueno, como pueden ver el mapa es un poco grande Es rápido, yo digo que sí es bastante rápido ¿Para qué? Y pues bueno, solo les quería hacer la resubida del video Porque la volví a subir ahora para 1.4.6 Y tuve que eliminar el video anterior Por la razón que tenía una canción que no sé si tenía copyright Pero no me pusieron que tenía copyright Pero me salió un signo de admiración Pero en el parecer, pues según lo que tengo entendido Ya vamos a ser partner Y entonces tenía que resubir ambos mapas Entonces les resubiré este que es el de Esperanza Y pues bueno, como saben, así como todos los mapas Tienen que buscar en esta habitación la palanca para aquí y salir Y van a ver un par de herramientas Un spa y búsquenlo ustedes por ahí Para poder, si tienen problema más adelante en el mapa Puedan solucionar su problema Y también, bueno, el objetivo como saben es encontrar el oro Por eso se llama la esperanza Y pues bueno, entonces eso fue todo en este video Un video corto, solo para la resubida Y nuevos links, ahí los pongo en la descripción Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video Bye Bye